Música El misterio del barco ¿Qué? Michiwa, escucha No grites tan fuerte, le prometí a mamá que guardaría el silencio para que yo estudiara Bueno, pero solo quería decirte que hay un hombre extraño vigilando la casa ¿Qué hombre extraño? Mira, ese es el hombre que te digo Bueno, iré a preguntarle qué desea No, no debe ser tú ¿Por qué no quieres que yo le hable? ¿Crees que soy un cobarde? No, yo sé que eres valiente, pero es mejor que llames al hombre, Paz Bueno, tal vez tengas razón Tú quédate aquí, mientras tanto yo voy a llamarlo Música Señor, ¿estás esperando para ver a alguna persona de esta casa? A usted lo estoy esperando, hombre, Paz, para mostrarle esto En el sexto año de Keio, durante una tormenta Un barco del gobierno que se dirigía a Takurawa Se hundió con un billón de yens a bordo Se hundió aquí, cerca del Cabo Oborro Tardé muchos años en precisar el lugar exacto Ahora estoy viejo y no tengo dinero para explorar el barco Y sacar el botín que está en el fondo del mar Hágame un gran favor, hombre, Paz Busca el barco y pruebe que mis cálculos son correctos Es la única ilusión que me queda para morir en paz Será un trabajo muy difícil Por eso los he mandado a llamar a todos ¿No llamaste solo para que te ayudáramos a sacar un barco del fondo del mar? Sí, así es Bueno, entonces no cuenten conmigo ¿Por qué? Creí que te gustaría El anciano nos dará nuestra parte No me gusta ganarme el dinero en esa forma Es demasiado arriesgado Prefiero trabajar en algo más serio y seguro ¡Adiós! ¡Adiós! Paz ya no tiene imaginación como nosotros Lo haremos solos Por aquí debe estar ¿Tenemos que entrar en el agua? Por supuesto, parco Lo siento, pero no puedo acompañarlas No tengo mi traje de baño No se necesitan trajes de baño No pienso echar a perder mi preciso vestido con agua salada Si es que me voy ¡Adiós! ¿Eh? Vaya, la chica siempre preocupándose por sus ropas Bueno, supongo que tú sí me acompañarás Espera, piensa en todos los plátanos que puedes comprar con un billón de yen Vamos, sacarle a cuenta Si cada plátano cuesta 30 yen Entonces... ¡Escucha, no te vayas! ¡El resultado fue de más de 3.330 billones! ¡Y aún te sobra dinero! ¿Cambiaste de opinión y ahora quieres acompañarlo por el botín? Llevaremos los receptores en la boca Hay que separarse Tú buscas el barco por allá, ¿entiendes? Es difícil ver bien en estas profundidades Este trabajo requiere muchas personas para cubrir la zona Se está oscureciendo mucho Ya casi no distingo nada Necesito equipo especial ¡Una luz! ¡Qué bueno! Es la señal del número 2 ¡Rub! Si eres un hombre car, ¿por qué bubyes? ¡Yo acabaré con él! ¡Eso no es un pez! ¡Ah, los niños! ¡Ábreme! Este pez es muy astuto ¡No puedo con él! ¡Vaya, por fin me libré de él! ¿Qué pasará con el hombre par número 2? ¡Ah! Por favor, por favor, no me haga daño ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué? ¿No son fantasmas? ¿Qué tonterías está diciendo? ¿Qué no ve que no son fantasmas? ¿Ustedes no lo son? Pero me han dicho que por esta zona han visto muchos fantasmas Les contaré toda la historia Hace un mes se hundió un barco carguero Todos se salvaron, menos un marino Y desde entonces en las noches se divisa una extraña luz sobre el mar ¡Esa es la verdad! Todos creen que es el alma en pena del marineto Días después un buzo bajó hasta el barco hundido Y dicen que un espectro le hizo señales con una luz Y luego lo llamó desde una claraboya del barco El buzo se desmayó de la impresión Desde ese día el buzo está gravemente enfermo Delira y no hay forma de combatir la fiebre tan alta que tiene ¡Qué extraño! Esta debe ser la misma luz que yo vi ¡El fantasma! Señor, necesitamos ayuda para volver al barco ¿Quiere acompañarnos? No, 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 yo no me acerco a este fantasma ¡Hasta luego! No me siento del todo bien, número dos Tal vez estoy enfermo y tenga fiebre Estoy segura de que el fantasma del barco causó mi enfermedad Ahora espero que el hombre par número dos esté bien Supimos lo que pasó en el barco ¿Por qué no regresamos a investigar? No puedo ir, ¿qué no ven que estoy enfermo? No te hagas tanto, ya no tienes fiebre La única enfermedad que tuviste fue un resfriado sin importancia Vamos, debes decirte enseguida No, déjame en paz, no me siento bien, pa, ya no Es nuestro deber como hombres para investigar la veracidad del fantasma ¡Vamos! No quieres entrar al mar Déjate de toncherías y prepárate Pero los tiburones son muy peligrosos No creo que los tiburones nos ataquen si no los molestamos ¡Vamos! Mientras estemos juntos, vamos a entrar a ello ¡Aguí eres troban! Esa luz parece una señal ¿Aguí eres troban el estrobo? No lo sé, vamos a ver ¿Qué erró la sarahí? ¡Aguí eres troban, caran, caran... ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sí, yo le hablo mucho del deber, pero en el momento de huir es el primero que lo hace. Ese hombre lo impresionó. A mí también, pero vámonos rápido de aquí. ¡Ya me estaba desconociendo! ¡Ni no me hicieron una sola hasta mi casa! ¡Vivo muy lejos de aquí! ¿Por qué no me haces el favor de acompañarme? Pero entonces yo tendré que regresarme solo. ¡Sí, pero tú eres hombre! Pues, aunque sea hombre, a mí no me gusta regresarme solo. Aún no puedo creer que existe ese fantasma. Quisiera saber lo que pasó con nuestro amigo Paya. Yo también. ¡No se asusten, solo es una fotografía amplificada de ese hombre! Miren esa nota que trae en la mano. Ahí está pidiendo auxilio. ¿Estás diciendo que ese hombre aún está vivo? ¡Es increíble! Hace mes que subió al barco. Creo que hay una posibilidad. ¿Cómo? Obtuve esto de la compañía Naviera. Es un plano del barco que se hundió. No creí que fuera tan inteligente, Paya. El barco está construido en varios compartimientos a prueba de agua. Si se cierra la puerta con rapidez, no alcanza a entrar agua en ese compartimiento que cerraron. Aquí. Esta es la ventana donde vimos la luz. A un lado hay una bodega. Se provee de agua y de comida de ahí mismo. ¿Pero cómo? Tiene aire. Oh, en la sección médica habrá bastantes tanques de oxígeno. ¡Vible! ¿Entonces el hombre está vivo para allá? Vamos a sacarlo de ahí. ¡Vamos! Vamos a sacarlo de ahí. ¿Y de aquí? ¿Cómo vamos a hacer una torre para sacar el bárcord de aquí? Tenemos que tomar en cuenta la presión del agua. Estamos pensando aún para los otros estardos. ¿Ok? Lo impulsaremos. En el agua se desmizará con facilidad. Vamos, tomando juntos. No dejen empujar ni un solo momento. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Oh, tiburrones! Yo vengo, ¿no? ¡Ven, ven, ven! ¡No te preocupes, yo te preocupo! ¡No te preocupes, eres muy listo, loro! ¡Ven, ya los tiburrones, ya llegábamos! ¡Diunfamos! 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 ¡No, olvidé algo! Nos alcanzaré después. Sí. Bien, amigos, ahora hay que prepararnos para buscar el barco que está en el fondo del océano y que contiene el billón de yen. Vaya, qué tontería. Yo gané todo este dinero sin esforzarme tanto. Le vendí los tiburones a un pescador. ¡Ah! ¡Faz un tiempo que sale ganando!